No pueden parar quietos, se distraen con facilidad y actúan sin reflexionar. Pueden pasar horas con la consola, pero son incapaces de atender en clase. Son niños con déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno mental, conocido como TDAH, es una de las causas más frecuentes de fracaso escolar y de problemas sociales en la infancia. Se ha observado que el TDAH afecta al 6% de los niños de la población general. En adultos el porcentaje es menor, sabemos que afecta entre el 3-4% de los adultos, ya que no todos los niños van a tener TDAH en la adulta. Y probablemente la frecuencia no ha incrementado en los últimos años. Lo que sabemos es detectar mejor el trastorno y, por tanto, poder abordar mejor los problemas que de él se derivan. A pesar de ser uno de los trastornos psiquiátricos infantiles más frecuentes, todavía queda mucho por investigar. Se sabe, por ejemplo, que es una enfermedad con un elevado componente genético, pero que la genética no lo es todo, sino que, por ejemplo, que la madre fume durante el embarazo o beba alcohol, son factores de riesgo para que el niño desarrolle posteriormente TDAH. También sabe que hay regiones cerebrales, regiones importantes en los procesos cognitivos, como, por ejemplo, la tensión o las capacidades de inhibición, que están alteradas. El lóbulo frontal o el núcleo caudado son algunas de esas regiones cerebrales alteradas. Tienen menos actividad de lo normal, pero ahora se ha descubierto que este trastorno afecta también a otras áreas del cerebro. El estudio lo han realizado investigadores de la Universitat Autónoma, del Hospital de la Valdebron y del Centro CRC, Corporación Sanitaria de Barcelona. Los científicos creen que el TDAH podría deberse a una alteración del núcleo accumbens, una región del cerebro relacionada con el placer y la recompensa. Lo que hemos hecho es analizar las imágenes de resonancia magnética de 42 niños con trastorno potencia de tensión y compararlas con las imágenes de 42 niños sin ese trastorno. Y hemos observado que este núcleo, el núcleo accumbens, está significativamente reducido y que a más síntomas de hiperatividad e impulsividad que presenta el niño, mayor es la reducción de este núcleo. El núcleo accumbens del cerebro mantiene los niveles de motivación gracias a la dopamina, una hormona que produce nuestro cerebro y que es un neurotransmisor de las sensaciones placenteras. Por ejemplo, cuando tenemos un objetivo a largo plazo, vamos liberando pequeñas dosis de dopamina para mantener la motivación. Se cree que el volumen de dopamina en los niños con TDAH es más reducido y que por eso les cuesta concentrarse. Los niños con TDAH tienen un problema a la hora de tener esta liberación intermedia de dopamina hasta refuerzos finales, de la manera que su cerebro suele funcionar mejor con refuerzos inmediatos, con dosis de dopamina inmediatas, que no tienen que ir autoliberándosela a lo largo del tiempo. Por eso les cuesta, por ejemplo, concentrarse, porque los refuerzos, por ejemplo, de aprobar un examen son muy demorados en el tiempo. La investigación ayudará al diagnóstico de este trastorno y también puede tener consecuencias en el modo de enseñar y educar a estos niños. A nivel educativo, la consecuencia principal de nuestra investigación es la necesidad de incorporar lo que son los refuerzos inmediatos. Es decir, si los niños tienen problemas para mantener los niveles de atención y de motivación cuando los refuerzos son muy demorados en el tiempo, lo que podemos hacer es dividir la tarea en subtareas e ir administrando refuerzos inmediatos intermedios. Y cuando hablo de refuerzos inmediatos no me refiero únicamente a refuerzos materiales, sino que también pueden ser refuerzos sociales como muestras de cariño o halagos. Durante mucho tiempo se ha creído que los niños con TDAH no tenían voluntad o estaban mal educados. Ahora se sabe que es al final una cuestión de dopamina, o sea que tienen una composición química cerebral diferente. El hallazgo dará nuevas herramientas a los padres y profesores para evitar la exclusión social de estos niños.